La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de Pasto presentó a la comunidad la aplicación móvil riesgospasto.app, donde la ciudadanía se podrá mantener informada de todo tipo de riesgo o situaciones de emergencia ocasionadas por fenómenos naturales. Es una aplicación con la cual la gente puede tener acceso directo a las diferentes alertas que emita la Administración Municipal respecto a la ocurrencia de fenómenos naturales o aquellos causados por el hombre de manera intencional o no intencional. El propósito es que en tiempo real, cuando la Administración Municipal emita algún tipo de alerta, la comunidad pueda conocer sobre ese suceso. Me refiero concretamente a la posibilidad de prevenir incidentes o de poner a salvo la vida de las personas cuando se pueda. En un caso concreto, un incremento importante en una quebrada o en el río Pasto, en un determinado sector. Si nosotros podemos verificar la información y tenemos la manera de emitir una alerta, pues lo haremos. Notificaremos a la gente de X o Y sector sobre el incremento sustancial en el nivel del río, tomar precauciones o efectuar evacuación y demás. La aplicación gratuita se descarga de manera fácil en la página del DGRD Pasto, donde aprenderá además de cómo actuar antes, durante y después de un fenómeno natural. La aplicación es totalmente gratuita. Lo único que hay que hacer es descargar la aplicación, buscarla como riesgos pasto o gestión del riesgo pasto. La descargan, queda instalada en su teléfono, dejan activas las notificaciones y solo recibirán información cuando se emita algún tipo de alerta. La aplicación se desarrolló con la asesoría de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información. Nosotros como sistemas de información dimos las pautas de qué tecnología debe tener, cómo puede, no, para que esto perdure en el tiempo, no tener que hacer actualizaciones que sean fáciles si son actualizaciones y que sea segura para toda la comunidad. La aplicación solo emitirá alertas con eventos en curso y debidamente comprobados por el DGRD.